Y por vida nos deja marcado, lo único que pido es justicia para mi hermana. La sentencia no está todavía ejecutoriada, yo quiero que de una vez que haya sentencia ejecutoriada, han sido dos personas que le han matado, porque esto por vida nos han marcado. Lamentablemente yo ando poder sin poder, nos duele, nos duele a nosotros. Soy la abuela de dos niños, menores de edad. El niño ha sido golpeado por el padracho, tiene 20 días de incapacidad, ha perdido el 40% del oído derecho. El señor no goza de detención domiciliaria, él camina feliz por las calles. Y yo andamos atemorizados porque el señor nos ha amenazado de muerte. A mi nieto le ha dicho que le va a matar, que lo va a colgar como perro, ahí está. Estamos aquí reunidas para presentar una carta donde estamos solicitando una audiencia. Contar nuestros casos y nuestros procesos también sean vistos, porque hay demasiada retardación de justicia. Y también vemos que la justicia está andando mal porque da detención domiciliaria a los que realmente deberían estar en la cárcel. También estamos acompañando a las víctimas de los niños que han sido abusados, agredidos sexualmente, maltratados. Hasta ahora no se encuentra justicia y estamos pidiendo celeridad en estos casos y auditoría en los procesos. De todos estos ocho casos que estamos presentando el día de hoy, hay retardación de justicia. En la mayoría de los casos los procesos están llevando más de cinco años. Entonces es un suplicio para las familias, para las víctimas, estarlo viendo a su abusador en las calles.